Buenas noches, bienvenido a la conferencia de prensa después de San Paulo Racing pela Comebol Libertadores. Recepemos ahora el jugador de Racing, Enzo Copechi, el hombre del juego. Buenas noches, felicitaciones por el gol. Vamos a las preguntas de los periodistas. La primera pregunta es de Alonso Garrido, de La Pizarra del Incha. ¿Qué fue lo que más te gustó de Racing esta noche? Gracias por la presentación. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Me gustó que tuvimos mucha intensidad, además que no veníamos teniendo participación en la Liga. La verdad que fuimos un grupo muy intenso, un equipo que trató de buscar resultados en todo momento y la verdad que muy contento con el rendimiento del equipo. Lautaro Castro de Al Primer Palo de Argentina. ¿Qué se siente convertirle el primer gol en un torneo internacional? No, la verdad que me llena de felicidad a mí. No me había tocado jugar nunca este torneo. La primera vez que lo hago, ya venía haciéndolo en las fases de grupo y convertir ahora en octavos. La verdad que es un golpe anímico para mí, para volver al gol. Y nada, la verdad que estoy muy contento. Eduardo Lassets, de Racing Positivo. ¿Se ilusiona con jugar junto a Alessandro López en el partido de vuelta? Y eso es la decisión del técnico. El técnico decide quién va a jugar, quién no. Yo no te puedo decir si me toca jugar con él o no. Si en su momento me tocara jugar con él, me sentiría, como dije, en un momento orgulloso de jugar al lado de un tipo con tanta experiencia. La verdad que, como está ahí dentro del grupo, anima mucho a todo y la verdad que sería un orgullo para mí. Raíl Pineda, de Las Noticias Express. ¿Qué siente que les faltó tanto a ti en lo personal como al equipo para que se diera una remontada y tomara la ventaja en la serie? No, creo que nos faltó ahí en los últimos metros tomar unas mejores decisiones. Tuvimos una chance ahí para convertir en el segundo. No se pudo, pero nos vamos con un resultado positivo argentino. Jorge Delgado, de Fútbol Champagne. Felicitarlo por el gol dio la sensación que lo podían ganar desde afuera. Desde dentro de la cancha, ¿sentieron esta misma sensación? Sí, sí. Yo, bueno, me tocó salir. Sentía que podíamos haber hecho un gol más, que podíamos haber ganado el partido, pero bueno, no se nos dio, pero como te dije antes, este resultado es positivo para nosotros en la vuelta. Federico Caldano, de Radio Gambetta. Primero que nada, felicitaciones por el gol. ¿Crees que el equipo no sintió la falta de competencia? ¿Crees que el resultado es justo? Creo yo que merecimos ganar el partido, porque tuvimos las situaciones más claras. Pero el equipo estaba convencido, sabíamos que no tuvimos ritmo de partido, pero estábamos convencidos que con la intensidad que nosotros le metíamos en el entrenamiento, si lo metemos en los partidos, íbamos a sacar adelante. Sí, la verdad que lo necesitaba mucho, no venía convirtiendo hace mucho. La verdad que, como te dije antes, es un gol anímico para mí, que me viene con confianza y nada, para decir por más. Norberto Brutzmann, de la número uno. ¿Cómo viste la actuación general de Racing hoy? ¿La qué? La actuación general de Racing. No, la actuación general, como te dije antes, la verdad que estoy orgulloso de este grupo, que al no tener rodaje de partido, tuvo una intensidad muy alta en todos los momentos, que, como te dije también antes, pudimos verlo ganado, tuvimos ahí una situación, y bueno, por suerte, por mala suerte no se nos dio, pero seguramente en Argentina vamos a salir a buscar el partido para pasar de fácil. Y más una pregunta de Maximiliano de Vitalemos, Radio Ciudad Venado. ¿Qué cosas observaste del rival para evitar que en el encuentro de Váltara no tenga que sufrir los goles del visitante? Creo yo que lo supimos controlar, por ahí nos caímos un poquito. Último, pero son detalles menores. Estuvimos bien en todo el partido, creo yo. Ellos no tuvieron situaciones claras, pero seguramente en la semana o cuando podamos, vamos a ver qué errores cometimos, lo vamos a tratar de arreglar para no que nos cometan de vuelta los errores que cometimos. Muchas gracias. Buen viaje en la Vota Argentina. Este Enzo Copecci, the best of the match. Buenas noches, Pizzi. Muchas gracias por la presencia. Conferencia que sigue con la pregunta de José Tomás Fernández, de Diario AS. ¿Cómo evalúa el partido de Eugenio Mena, considerando que es de los jugadores que no han tenido descansado por haber participado en la Copa América? Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Me escuchas bien? Sí. En línea general, Mena siempre tiene actuaciones de buenas para arriba. Es un jugador con una jerarquía que garantiza un rendimiento muy parejo y muy alto. Y hoy ha sucedido eso, ha tenido un rendimiento acorde a lo que es su trayectoria, acorde al nombre que tiene, el prestigio que tiene. Así que, en línea general, creo que fue de él y de sus compañeros, un partido en línea general es muy bueno. Jair Pineda, de Las Noticias Express. ¿Se sintieron superiores o inferiores en la cancha? Tomando en cuenta que São Paulo está jugando en la Liga de Brasil y ustedes recién ahora es que comienzan su torneo. Nosotros nos sentimos para competir. Planteamos una disputa en un campo que es muy difícil ante un rival que tiene el prestigio internacional, con jugadores de primerísimo nivel, con un técnico de primerísimo nivel. Y en esa disputa creo que tuvimos la personalidad, la valentía para afrontarlo y marcar algunas diferencias que tienen que ver con situaciones de gol, con posesión. Y la verdad es que, ya te digo, estamos muy satisfechos con el rendimiento y esperamos que en el partido de vuelta podamos hacer valer este buen resultado y este buen rendimiento, sobre todo que tuvimos acá. Lautaro Castro, de Al Primer Pablo de Argentina. ¿Piensa que el equipo mereció ganar el partido? Creo que fue un partido en líneas generales donde nosotros pudimos controlar el juego. Tuvimos situaciones más claras que de gol, una muy clara sobre el final del partido. Hicimos el esfuerzo necesario para ganarlo, pero la realidad es lo que está en el resultado y el empate me parece justo. Alonso Garrido, de La Pizarra de Lincha, de Perú. ¿Siente que es un resultado positivo considerando que cerrará la serie en condición de visita? Es un buen resultado, pero más que el resultado, el rendimiento. Me da tranquilidad, ya digo. Tuvimos la personalidad, la seriedad para plantarnos en un campo muy complicado, con un rival complicado. Y a pesar de eso, poder demostrar virtudes, superioridad en varios pasajes del partido. Y esperemos que, ya te digo, que nos sirva para pasar a cuartos de final. Jorge Delgado, de Fútbol Champagne. Muy buen partido de Racing, haciendo Perú en Brasil, defendiendo, generando, controlando el juego. ¿Qué tranquilidad le da esta actuación para definir la llave? ¿Qué qué? ¿Qué tranquilidad le da esta actuación para definir la llave? No, tranquilidad, la normal de saber que van cumpliéndose las cosas que nosotros preveíamos en cuanto a rendimientos individuales y colectivos, que el equipo va ganando en personalidad, en solidez, en jerarquía. Y esperamos que podamos hacer un partido similar a este en Buenos Aires. Pero para competir a este nivel hay que estar siempre atento, siempre alerta, y darle el mayor de los respetos a los rivales que te toca enfrentar. Maximiliano de Vitalemos, de Radio Ciudad Venado. ¿Notaste que el equipo, pese al parate por Copa América, sostuvo el mismo nivel del juego mostrado durante la primera fase frente a un rival, que ya viene con ritmo de... ...por el poco tiempo de recesión que tuvimos, tuvimos que modificar un poco las cargas en la pretemporada, pero la predisposición que tuvieron todos los jugadores fue muy buena, el sacrificio que hicieron, soportando entrenamientos muy duros y muy seguidos, nos permitió, bueno, de a poco encontrar ese ritmo de juego, tuvimos algunos partidos amistosos la última semana, y eso, bueno, nos dio cierto ritmo competitivo, que era lo que pretendíamos, por lo menos, llegar con esa carga a este primer partido, que es ilógico, porque después de una pretemporada empezar con un partido de este nivel no es habitual ni es aconsejable, pero bueno, las organizaciones son así, y a veces piensan demasiado poco en los futbolistas, y lamentablemente no tuvimos la preparación que hubiésemos pretendido. Federico Caldano de Radio Gambetta, ¿cree que en general, qué diferencia tiene del semestre anterior en equipo? ¿Qué cambios notaste en tu equipo? Bueno, hay un conocimiento mutuo muy grande, el rendimiento individual de los jugadores es el que uno tiene ilusión de encontrar, ya nos conocemos, ya sabemos las posiciones donde rinden más cada uno de los jugadores, ellos conocen lo que nosotros pretendemos y lo que exigimos, y en base a eso se va generando un estilo de juego que es el que mostramos en muchos pasajes del semestre pasado, y que este inicio de semestre también nos vuelve a mostrar con esa visión, con esa filosofía, y que ojalá nos podamos mantener y seguir creciendo por esta línea. Muchas gracias, el entrenador de Racing, Juan Antonio Pizzi, gracias por su presencia. Hasta luego. Buen retorno a Argentina.